¿Qué tal amigos del canal? Pues ya en esta ocasión les vamos a traer otro video Pues va a ser video de los avances que tengamos en Proyecto Sofía Acuérdense que los dejé hasta el colado de las zapatas corridas que grabamos con drone Que no les gustó mucho, por eso lo voy a hacer a pie Para grabarles mejor e irles narrando todos los avances que hemos tenido hasta la fecha Pues ya como se pueden dar cuenta ya tenemos mucho avance Ya desde el último video que les dejé de este proyecto ya tenemos mucho avance Ya nos ganaron porque pues igual hemos andado atareados con otros proyectos por allá Pues ya saben que tenemos Proyecto Jacaranda, tenemos Proyecto Lago que ya entregamos Y pues otros trabajos pequeños que también tenemos por ahí Que agradecemos mucho a las personas que confían en nosotros, que nos dan los trabajos Muchas gracias al arquitecto Víctor por acá le mandamos un saludo También que nos dio un trabajo pequeño que están sumando pues a trabajar con nosotros Muchas gracias por la confianza Pues acá seguimos Allí vamos a un muro de concreto armado que ya se va a colar yo creo que mañana temprano Ya casi están terminando Y ahorita les explico pues todo lo que hemos hecho pues ya después del colado de la cimentación Pues después de colar pues ya saben que viene la desimbrada Hay que retirar la simbra de todo después de tres días Y acá ya se puede ver el resultado pues ya después de la colada Después de que colamos la cimentación Lo que se tiene que hacer es impermeabilizar con un impermeabilizante que se llamaba Portait Ahorita les enseño el producto también Pero pues así es, todo está impermeabilizado hasta las zapatas De hecho ahí pueden ver negro Pues acá este tramo todavía nos falta compactar Por eso es que les puedo mostrar todavía lo que se hizo después de haber colado pues ya toda la cimentación Pero pues así es, todo se tiene que impermeabilizar con el vapor Tait Todo está impermeabilizado, por ahí se puede ver Acá llevamos un muro de concreto armado también Como el que tenemos acá atrás Allá llevamos otro pequeño Después de la cimentación tuvimos que hacer este detalle para nivelar el terreno Son aproximadamente 75-80 centímetros de tabique Y una cadena de desplante de 20 centímetros Entonces lo que se hizo Entonces todo esto se veía ya igual Solo que acá nos falta pulir este pedazo Nos falta pulir, repellar y pulir hasta el nivel de la cadena Como está ahí Ahí está repellado y pulido hasta el nivel de la cadena Eso fue lo que se hizo posteriormente al colado de la cimentación Acá nos falta rellenar Por acá ya tenemos nuestro tubo de 6 pulgadas Que es el del drenaje Por allá tenemos que hacer otro registro Ahí se puede ver el tubo ya Acá llevamos un muro de concreto armado Pues así se puede ver el muro de concreto armado Lo que tenemos de aquí Acá es una tabla de 2.50 Son tablas de 25-20 centímetros Ustedes lo pueden hacer así Ahí se pueden ver los barrotes Solo son barrotes normales De 4 por 2 Solo son barrotes normales Aproximadamente están a 40 centímetros Hasta que le den los 2.50 Y ya de donde se pueden ver los dobles barrotes Para allá es un detalle Es un corte de tabla A la medida que tenga su muro Y pues ahí se puede ver Ahí se puede ver bien el detalle Y cómo está armado Cómo está Cómo está hecha la simbra Abajo se le pone una cama A nivel de A nivel de nuestra trave Se pone Para que pueda sentar ya pues Todo Toda la simbra de nuestro muro A nivel Y así es como se va armando La tabla mide 2.50 Entonces Estas tablas son completas Y esas tablas Pues ya son recortes Para ajustar la medida de nuestro muro Y así es como se puede ver Estos son polines para apretar Y pues los agujeros Para apretar con alambrón Así se ven Ustedes ya tienen que ir midiendo Se tiene que ir midiendo Donde vayan entrando sus amarres Aquí se puede ver uno Acá se puede ver otro Igual los amarres Tienen que ser a cada 60 centímetros Para que tengamos fuerza Y un buen amarre Aseguremos que la simbra no se bote Todos tienen que ser igual Ahí se ven Todos los amarres Todos los amarres Ahí se pueden ver Acá donde ya no da el polín De 2.50 Acá tenemos dos polines Algunos enteros Y otros pues ya son ajustes Pero hay que empalmarlos Con un barrote acá Aquí se puede ver bien El barrote Empalmado Para que empalmen los dos polines Y ya estos alambrones Pues ya después jalarlos Y ya poder hacer el mismo moño Que tenemos ahí Igual también ya tenemos Un video recomendado De como hacer ese moño Amigos ya les enseñamos A hacer ese moño Ese amarre Pues acá ya se puede ver Ese es un tapón Porque tenemos un castillo ahí Ahorita les muestro Por allá atrás también Para que vean como es que Como es que se va a hacer el tapón Y pues yo creo que ya les expliqué Pues ya les expliqué Como es Como es algo de lo que se arma En el otro video Les prometo Que les voy a dejar Todo el proceso constructivo De como es que se hace Como es que se empieza a simbrar Para que ustedes tengan Todo el detalle De como es que se simbra Un muro de concreto armado Pero así es Ya pasando otros avances Pues acá nos falta Nos falta un registro Como pueden ver Nos falta un registro Llevamos un registro acá No lo hicimos Porque eso ya se tiene que ver En obra Si hacemos nosotros el registro El registro tiene que ir Más o menos A la altura que tenemos acá Unos 10, 20 centímetros Abajo acá Entonces si hacemos Este registro Pues nos estorbaría Para hacer el muro de concreto Entonces decidimos Pues hacer primero El muro de concreto Y después el registro Y por eso también No se ha rellenado esta área Porque pues aún nos falta Nos falta hacer ese registro Por eso no hemos rellenado esta área Hasta que esté el registro ya Entonces por eso Lo decidimos hacer así Al último Después del muro También el muro Lo podíamos colar A este nivel Al nivel que tenemos de desplante Podíamos colar el muro A los 90 centímetros Que llevamos de aquí De la zapata hacia acá Pero Podríamos hacer una junta fría En el muro Haríamos como una grieta ¿Me entienden? Como una junta fría O sea se haría una junta fría Entonces por eso Decidimos hacerlo desde abajo Hasta arriba Aunque esa decisión Pues ya nos atrasó En los rellenos Nos atrasó en los rellenos Ahorita de acá Pero es mucho mejor Para el proyecto O sea no vamos a tener Una junta fría ahí Ni se nos va a gritar Ni a marcar Ni a separar Entonces todo este Todo este muro Va a ser colado Monolíticamente En una pieza Y pues no tenemos El problema De la junta fría Lo podríamos haber hecho O sea en una decisión Lo podríamos haber hecho Pues colado A la altura de cimentación Pero pues nos haría La junta fría Entonces por eso decidí No hacerlo así Decidí hacerlo completo Aunque nos esté atrasando Con el registro Y aunque nos esté atrasando Con los rellenos Pero es mucho mejor Para el proyecto A lo mejor es atrasarnos Un día Dos días O más Pero pues las cosas Quedan mejor Y aplica como que La lógica para sus proyectos Para que ustedes No lo hagan O sea vayan viendo Qué es lo que tienen Que hacer primero Y qué es lo que tienen Que hacer después Ya es supervisión O es pura lógica Como les digo Entonces este Pues así vamos Hasta esta área ahorita Acá pues también La alberca Ya no las cancelaron Ya no va El cliente ya no la quiso En esta área Llevábamos una alberca Pero ya el cliente Ya no la quiso Entonces acá Les vamos a ir diciendo Pues ya el paso a paso De lo que sigue Acá llevamos un medio baño Y pues ya les sigo explicando Pues más del proyecto Sofía amigos Pero pues así Ya es como vamos Con los avances Yo creo que en dos semanas Más ya estamos colando Esta primera planta Ya vamos a empezar A sembrar Yo creo que el lunes mismo Hoy es viernes El lunes ya vamos a empezar A sembrar Y pues ya vamos a ir avanzando Un poco más rápido Porque pues todo lo que quita Tiempo siempre es la cimentación Y los rellenos Como ahorita pueden ver Pues hay que ir compactando Y hay que ir haciendo Todos esos temas Todos los registros Todas las tuberías También igual ya están ahí Por acá pues llevamos la cocina Ahí está también Su desagüe de la cocina Y va a este registro Que vamos a llevar acá Entonces Pues ya todo está conectado Ya solo es que Desimbremos el muro Podamos hacer el registro Y ya podamos compactar acá Pero pues así vamos Con los avances Pues así es como Vamos con el avance En proyectos Así amigos Acá llevamos doble muro Que como se pueden dar cuenta Ya se está haciendo un muro Llevamos doble muro Porque todo este cancel Que llevamos en esta área Todo este cancel Que llevamos en esta área Es corredizo Entonces va a ser En cuatro hojas Dos hojas Van a correr hacia allá Y se van a ocultar En ese muro Y dos hojas Van a correr Y se van a ocultar En este muro Entonces se va a abrir Totalmente Y se van a ocultar En estos huecos Ustedes pueden ver acá Entonces va a ser Un cancel muy grande Y todas las hojas Van a correr Y las vamos a ocultar Aquí Aquí se van a ocultar Las hojas Acá igual ya se han raseado Un muro Después se pasan a hacer este Se cuelan estos castillos Y ya podemos empezar A sembrar traves Pero pues así es El avance Que llevamos hasta ahorita Acá como se pueden dar cuenta Ya está Pues todo Totalmente compactado Ya está bien Compactado aquí Y lo que nos falta Compactar pues es allá Acá es como les decía Que se tiene que ir Repellando y puliendo Para que la humedad No suba Entonces aquí Igual nos falta Un pedazo De repellar y pulir Acá es lo que está haciendo El compañero Ya ha terminado De repellar y pulir Ahí también se va a repellar Y pulir ese pedacito Hasta la altura De la cadena Porque pues acá Se pueden dar cuenta Que ya tenemos La altura de la De la cisterna Y ya ese sería Nuestro nivel de cochera Ya nosotros tenemos Que dar el nivel De aquí Hasta nuestro adoquín Que está ahí Entonces ya va a ir Ya va a ir haciendo El desnivel Hacia el adoquín Que tenemos allá Entonces lo que tenemos Hasta la fecha Acá ya está relleno Igual allá Allá tenemos la entrada Principal La entrada principal Es en ese lado En esos dos castillos Que podemos ver ahí Ahí va nuestra Entrada principal Acá llevamos unos escalones Para bajar Hacia el adoquín Que tenemos ahí Hacia el adoquín Ya de la calle Entonces así Ahí vamos a poner Dos escalones Y ya el desnivel De la De la cochera Pues nos los va a mandar Ya la cadena Hacia abajo A lo mejor ahí bajamos 10 centímetros Nada más 10 centímetros Y ya Todo va a ser en declive Hacia Hacia el adoquín El adoquín Nos va a marcar La bajada De toda la cochera Acá vamos a empezar A armar traves Y ya empezar A montar Bigueta y bovedilla Ahorita ya vinieron A medirnos La bigueta y la bovedilla Ya el proveedor Ya se dio la tarea De venir a rectificar Las medidas con nosotros Ya en el plano Ahorita les enseño También como es Un plano de Como es un plano De losa Porque muchas veces Eso no lo hacen Y trae muchos problemas O sea cuando ya Ustedes quieren hacer La losa Y no tienen un plano De losas Pues si ya es más difícil Nosotros tenemos Que hacer todo Y se nos complica Un poco más Pero con el plano De losas Pues ya les marca Bien las biguetas Y todo Ahorita si puedo Se los dejo En este mismo video Y pues ya este Ya vamos viendo Como es Como se trabaja La losa Pues Pero pues Son los avances Que tenemos hasta ahorita Y pues acá ya les voy a mostrar El plano de losas Amigos Eso es lo que tienen Que tener también Si ustedes contratan Un arquitecto Pues les tienen que dar Este plano Porque si no les dan Este plano Pues también para nosotros Se nos complica más Acá tenemos ya pues Todos los detalles Que nos marca Este sería el frente De nuestra casa Este sería el frente De nuestro proyecto Y acá ya vieron Que les marca las biguetas Los sentidos de las biguetas Estas están en el lado Más corto Estas iguales Están en el lado Más corto Acá pues les marca Donde lleve doble bigueta Como acá dice doble bigueta Hay que respetar Lo que dice el plano Acá doble bigueta Acá igual llevamos doble bigueta Porque es un claro largo Esto es un claro largo Y este claro Ya es en el volado Que vamos a llevar aquí Acá llevamos un volado Y llevamos las biguetas Pues ya largas De aquí Hasta por donde se puede ver La punta de esa columna Hasta ahí llevamos Estas dos biguetas Pero aquí nos explica Todo el detalle De traves De todo Entonces por acá tenemos Que nos marca una T10 Que va a ser esta trave Esta trave La vamos a llevar Ahí Ahí donde se ha parado El compañero Ahí Llevamos una trave T10 Ok Por acá la buscamos Igual Y aquí está Aquí está la trave 10 Aquí nos marca la altura La sección Todo Acá nos marca toda La altura Ya ven que marca De 45 centímetros Nos marca los bastones Nos marca cuatro varillas Del número 5 Dos varillas del número 6 Más del 5 Y aquí está todo el detalle Exactamente Aquí tenemos todo el claro Que son 6,6 De aquí Hasta acá Entonces Pues buscamos acá Que es la trave 10 Y aquí la tenemos Entonces la tenemos acá Esta es la que llevamos ahí Esa trave la llevamos ahí Y pues así ya tenemos Un plano Bien Bien definido La T8 La T10 Buscamos la T8 También que es la que llevamos Al frente Que esa la llevaríamos Donde está este castillo Hasta donde enracemos Con el otro Que es una Que dijimos T8 Entonces la buscamos acá Y aquí está la T8 Entonces ya vemos La sección que nos marca La altura Y todo Que nos está marcando De 25 centímetros Para que quede ahogada En losa Y nos marca el claro De 769 Este es el largo Nos marca los bastones Nos marca las varillas Todo ya nos marca aquí El estribo De que medida Y pues todo nos marca acá Entonces este plano Es muy 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 importante Porque todas estas grises Que se pueden ver Todas estas son traves Todas estas grises Son traves Esta es trave Esta es trave Esta es trave Entonces este Pues así vamos viendo Acá tenemos que es una T13 Ya vieron que es una T13 Y la buscamos aquí También en el plano Por acá tiene que estar Igual acá nos marca La sección de la T13 Y pues ya vamos viendo Como es que se arma Acá nos marca estribos Acá en este plano Pues nos marca Todo el detalle De los armados Y de todo Los muros de concreto Los estribos Aquí se ve todo el estribaje Que nos va marcando Como cerramiento Acá nos marca Todo, todo, todo Nervio de temperatura Como el detalle De los nervios de temperatura Como se tienen que ir armando Ya vieron acá Que llevamos dos varillas Llevamos dos varillas Y unas grapas Entonces acá en este plano Nos marca todo Y acá ya podemos ir viendo Pues los sentidos De las viguetas Que todos son En los sentidos Más cortos siempre Pero pues quería mostrar Algo del plano De losa Para que ustedes tengan Vayan teniendo Un poco más la idea En este mismo video Se los voy a dejar Para que vayan teniendo La idea de como es Que se hace una losa Y pues entonces Acá en el plano Ya nos marca Todas las traves Pueden ver que tenemos La T10 La T8 Entonces aquí buscamos La T10 Aquí está la T10 Y aquí nos marca La sección Entonces ya se dieron cuenta Que nos marca Doble estribos Nos llevamos doble estribos Y acá llevamos dos varillas Acá igual dos varillas Pero es doble estribos Acá nos marca ya bien Toda la sección La repartición Todo Entonces este plano Es muy importante Que lo tengan En sus proyectos Para que pues Vayan viendo las losas Como es que se hacen Acá se pueden ver Todas las viguetas Todas las viguetas Nervios de temperatura Todo nos marca En este plano Entonces es muy muy importante Que lo tengan Pero pues así es Ya les dejé pues también Todos los avances De ahorita Lo que llevamos hasta la fecha Y pues ya les enseñé Algo del plano de losas Como es que viene Un plano de losas Todos los detalles Vienen acá Todos Todos los detalles Acá se los marca Y esto pues lo hace Un ingeniero civil Un estructurista Entonces Pues acá nos marca Todos los detalles Todo 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 Entonces esto es muy importante Que lo tengan En sus proyectos amigos Solo les quería mostrar Un poco del plano Para que vean Pero pues básicamente Así es amigos Pues ya con estas tomadas Pues ya me voy a despedir amigos Ya les vamos a dejar Un video más De proyecto Sofía Ya les expliqué Poco de los avances Que hemos tenido hasta ahorita Pues discúlpenme Porque la verdad No les pude Seguir el proceso Pues como que paso a paso Pero ya les expliqué Lo más que Lo más que se puede Para que lo tengan Un poco más claro Muchas gracias Por todo el apoyo amigos Acuérdense que si les gustó El video Pues apóyennos con su like Con suscripción Activen la campanita De notificaciones Y en los comentarios Díganos que les parece Pues el proyecto Sofía amigos Muchas gracias Por todo el apoyo Y nos vemos En un próximo video amigos